Ahora nada puede detenernos. No veo nada. 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 ¡Una luz brillante! ¡Gracias! 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 Vaya, ¿quién más se ha escapado? Huelo a otros supervillanos por aquí. Mandarín, Cráneo Rojo y... Loki. ¿Dónde está Thor? En Asgard. Tenemos que contarle esto. ¡Curado! ¡Gracias! 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 ¡Una vez! ¡Escensión! ¡Gracias, chicos! ¿Cómo se atreven estos villanos a meterse con el titanario? ¡Cuántos coches!